La línea 3 del tren eléctrico ha mostrado fallas en algunas escaleras eléctricas y en elevadores. Ha tenido goteras y cuando llueve con fuertes vientos, el agua se mete en algunas estaciones. De eso tiene evidencias el sistema de tren eléctrico urbano, que ha exigido respuestas a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a los contratistas responsables de la obra civil, afirmó el gerente de Planeación Integral de Transporte del organismo que opera ya la línea 3, Luis Miguel Fontes Bracamontes, quien precisó que ya pidieron también que la empresa fabricante de los trenes y del tendido eléctrico de acompañamiento hasta finalizar el presente año para resolver cualquier problema que se presente. Hemos pedido que durante todo este año tengamos todavía el acompañamiento de las constructoras en el caso de toda la parte de seguridad, de la parte de los sistemas y de todos los subsistemas que corre el tren a lo largo de todo el trazo. Entonces a estos vamos a seguir un acompañamiento para poder garantizar todavía la seguridad. En el caso de las fallas en las escaleras eléctricas, por ejemplo en las estaciones Santuario o Arcos de Zapopan, y los elevadores, como en el caso de las estaciones Río Nilo e Independencia, el gerente del Citegur expuso que la semana próxima deben estar operando al 100% sin problemas. Estamos pidiendo en diferentes reuniones que estamos teniendo con la Secretaría de Comunicación y Transporte y con sus contratistas, en este caso los elevadores, que nos den ya una respuesta que se identifique ya cuál es la falla para poder solucionarla, que ya nos digan también cómo se va a solucionar y que el plazo estaríamos hablando de esta semana o la otra y ya pudiera estar corrigiendo. Ya se han venido corrigiendo algunas escaleras, todas están funcionando, todos los elevadores están funcionando, solamente tenemos fases donde se detiene la escalera y tenemos que restablecerla. Del problema del graffiti que apareció en las paredes exteriores de las estaciones Río Nilo, Independencia y Lázaro Cárdenas, el funcionario del Citegur hizo una petición a los ciudadanos para que cuiden las instalaciones de la línea 3, ya que el costo se aportó con recursos públicos y por lo tanto es de todos. En breve se limpiarán las pintas, dijo. Tenemos que hacer la limpieza de estos graffiti que han estado apareciendo, estamos dando ahorita prioridad a lo que es el servicio, el arranque de la línea 3, estamos enfocados ahorita a todo el personal, a socializar a todas las personas que nos están visitando en la línea 3, poderles aclarar dudas, guiarlos dentro de las estaciones que la conozcan, pero una vez que pasemos toda esta adaptación empezaremos ya con también con las medidas de limpieza del exterior. Por lo pronto el gerente del Citegur recordó que los días sábado y domingo son los últimos días de uso gratuito y a partir de este lunes comienza a cobrarse la tarifa de 9 pesos con 50 centavos. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.